Elite Wolves, entonces, encabezando la lista, van el nuevo padre de familia controlando el Ember Spirit, seguido por Benchful Spirit, también en las manos de Smash. Vamos a ver luego al Clockwork D42, para los que han visto la guía del Viajerio Intergaláctico, sabrán que es la respuesta a la vida, el universo y demás cosas, pero en realidad es místico. Controlando el Clockwork, y vamos a ver también por acá a Masoku, con el nombre de reivindicación de publicidad barata. Por último, jamás menos importante, Iwo, con el Life Iwo. Pero eso no va a evitar, obviamente, que siga consiguiendo niveles y experiencia. Cuidado, en una parte del medio haciendo bastante daño, van, cuidado. Se le va a dar... Un golpeo, van, ahí canceló de animación, un golpeo, van, listo, se te irá llevando. Ahí... Error de ejecución, canceló al menos dos autoataques. Estoy seguro que se les hubiera ido, pero de igual manera, le di el lorito, que fue. Juego en general, cuidado, en una parte del medio habrá unización. Así aparece porque aparentemente Van está aguantando más castigo para que llegue su compañero místico y sin embargo el daño de la torre demasiado llega también el tus para responder y mira por detrás terminaba llegando Cuerbia, ojo Van, podría estar en problemas, se da la vuelta, quiere pelear en contra de Annaldo, pero no tiene suficiente daño, creo que se acaba de suicidar de Annaldo Spirit y HNS, no sé por qué, pero se lo termina llevando a pesar de que Annaldo que estaba perfiladísimo y hasta se comió un mango, eh, para lanzarle el raise. De arriba, de hecho toma 3, ojo Mid, Annaldo, otra vez en problemas, perdón que te corte Axel porque parece que Van quiere sobreestenderse, pero el costo podría ser elevado, Van trata de aguantar, el menú de la torre no puede cancelar este healing selfie, parece que Van se acaba de salvar, HNS sin embargo con el Nightmare lo mantiene en una sola posición, unos cuantos golpes más, raise, sin embargo, muy bien Mazoku con acto de presencia, Smash también sacando de encima la presión, y ojo Mid más, se aterra lanzando y lo zanea, pero Mazoku no va a poder hacer mucho más porque recordemos, Rubik, así está, ahí va, Mazoku, haz algo Mazoku, no, pero al otro, no, bueno ya, va bien, mientras tanto Iwo tratando de aguantar el tirón, son 4 contra 3 en este momento, Iwo decide retroceder, Místico, soñando un poco con los Cooks, pero se queda atrapado, justo para los Races, y Annaldo, concienda muy buena para su equipo, eh, bueno, ya lo están haciendo, igual no tan tarde, minuto 12, no es un malta micro, van a encontrar a Shofin aparte de en medio, tiene mecanismo de escape, corre, tiene los drops, no, los ya han mal colocado, meten una no, muy bien, oh, excelente, pero cuidado que lo van a matar los Clips, no, que mala suerte, pero bueno, mejor eso que morir a manos de, de los enemigos, si, además te gasto un kill encima de Mazoku, y encima de Iwo, entonces, eh, Tusca en la parte de Boron Lane, nada más no quedando en línea, pero después, ojo, la pelea, Benchus Fury termina cayendo, y primero, nada más nos vamos por el segundo, es el Sand King, es una pelea tranquila, y para los chicos de Elite Wolf, pero, finalizando encima del más importante, se termina escapando con un TP del Shadowfin a la parte de Bot. Una cantidad sustancial de oro, cuidado, aparte de en medio, habrá una iniciación, a quien van a ir, oh, directamente por Smash, castigándole a Shofin, totalmente innecesario, cuidado, no hay daño suficiente, HNS está a punto de morir, no, pero se pone Nightmare, manera defensiva, lo va a lograr, lo va a lograr, si, se va a alcanzar a escapar, y cuidado, que en ese momento Iwo no tiene el Rage, lo van a estuñar, porque por lo extraño, le empiezan a pegar, oh, puede swap, pero va a tenerla suicidándose, por su compañero Iwo, ya, el Rage puede salir, pasar su Midas. Sí, hicieron un scan, entonces vieron a alguien, por lo tanto, creo que empezaron a proponer el Smoke precisamente por eso, cuidado, solo en la parte de abajo, tiene que salir con el Brutal Strike, uy, excelente Shards, muy buenas Shards, todavía hay Hookshot por parte de Clover, cuidado, va a terminar muriendo así, no hay mucho que hacer, termina robando Rubik ese Brutal Strike, va a hacer el Smoke Ball bastante sobre extendido en este momento, pero va a su poco, en la mitad de la vida, se tiró currando, cuidado, que también tenga cayendo Clover, no, es de problemas, van, trata de escapar, no hay Snowball dentro de 6 segundos, y creo que no van a casar a proponer, pero ya se empieza a poner, tanto complicada esta fase de la partida, el Mid Game, para el equipo de League Vault, si bien van 18, ya los 3 mil de ventaja de Nego, empezó a doble bastante, es como Ganks, no, así de frente no puede, tiene la Red 2, de arriba cayendo, oh, el Ghost falla por un par de segundos, y van a tener que tener bastante cuidado, mientras tanto, Smash aguantando un poco el terremoto que propuso el Sacking, ahí con el Swap también, para tratar de mantener con vida a Iwo, llega sin embargo el Tucker para cancelar, para controlar, para hacer demasiado daño, Rubik termina llevando el Pills Grip, pero lamentablemente no hay follow up, y con esto termina perdiendo 2 la escuadra de Elite Wolf, mientras que Skate continúa con un avaseador 5K de Network, por 12 a 8 el marcador en 20 minutos, y se pueden ir por Tier 3, Axel. Sí, de hecho van a aprovechar, Iwo todavía está nada de conseguir el Raiders, pero todavía no está disponible, por eso sin esa chance, todavía sigue disponible, y obviamente es algo que le molestará muchísimo a la escuadra, de Skate en ese momento, ve cómo empiezan a trabajar la torre, termina cayendo de manera inmediata, y creo que va por las Raxes aprovechando, no está en ese momento, ¡No más, se nos va a mal! Listo, termina cayendo, y ve de 4 golpes, termina cayendo también, este Claude, viene el golpe de manera inmediata, pero ya qué haces, ¿no? Realmente no hay mucho que hacer, no hay hookshot ni siquiera, está dentro de un minuto, y listo, 8000 de ventaja de Neville, así porque sí, en menos de 3 minutos. Ah, él no tiene Wards en ese momento, ya listo, tiene una Wards. Nuff Hill, muy bueno, eso le puede dar la ventaja en la pelea, pero vamos a ver. Vamos a ver, porque justamente Iwo va a terminar revelando las intenciones intensamente rápido ese Raid, para avancharse con vida Iwo, entonces no sabe si quiere pelear o no, se está dando high-up de desventaja, quizá no es la mejor idea, termina retrocediendo la escuadra de Elite Worlds, pero mira, lo que encontramos por acá es justamente el Sankin, se lanza solito, Magic Missile, y pues el equipo estaba como, ¿y ahora? Se lanzó el Sankin, y no teníamos como alcanzarlo, ojo, Vance, se termina lanzando, segundo reno no utilizaba, ¡Mira quién atrapamos! Pero rápidamente con el Forstaff mantenemos con vida al Shadowfin, su app para pegar el Magic Missile, otro swap está disponible, me parece que sí, ahí estaba, entonces lo pueden terminar utilizando para pelear, y los chicos de Skate, outclassed, por los muchachos de Elite Worlds, a pesar de estar en desventaja, consiguiendo una muy buena pelea a los chicos de Perú, y con eso pueden continuar con el Asadio en la parte de Oroam Lane, a los chicos de Elite Worlds Skate, ojo, te van a encontrar a Masoko, sin embargo, este se mantiene con vida tranquilo, Finscript utilizado, el que había robado, llega Bam, pero mira quién llega, la respuesta, instantáneamente también va a tratar de escapar, y Zona no puede pegar ese Borough Strike, termina cayendo cuerda, esto puede ser una buena pelea, Clockwork, muy bien, ahí místico para sondear la pelea, Lolin Blue termina cayendo, Low Grand, pero se van a lanzar, no, se van a lanzar, no, desarmado, pero rápidamente con el Hurricane Pike, ¿qué vas a hacer? Avanza, retrocede, avanza, retrocede, no sabe por dónde entrar, muy bien, Masoko para controlar los tres seres, parecía Rabat, pero era nada más un Borough Strike robado, y ahora Lolin Blue no va a aceptar esta falta de respeto, o sea, la vuelta y pelea, y se termina llevando a Masoko, Cuidadito que aquí Rubio, aquí Rubio de Andalop, y se pone a pelear, y Woh tiene que volver a la pelea, pero vamos a ver qué podemos hacer en contra de Lolin Blue, y lo terminamos forceando para que no vaya a tener ningún daño encima, problemas encima de Andalop, a ver quién pega más rápido, a ver quién pega más rápido, a ver quién pega más rápido, no tenemos swap, 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 no persiguen y se termina llevando a Lolin Blue, muy buena, también Bam regresa y el swap para evitar que el daño sea masivo, nos llevamos la vida del Shadowfin, y creo que hice mucho Wih, perdón, decimos. 4137, termina ganando demasiadísimo oro de esa iniciación, todas las cosas que terminan saliendo bien, aguantar a Bam para que regrese se cubre, y vuelve a ganar un Renan, todas las cosas salen muy bien, pero aquí luego tienes este tipo de pequeños errores, un héroe sobre extendido termina cayendo rápido en contra del daño de los chicos de Skate, todavía no muy cuajados los chicos de Lid Wolf, pero mostrando cómo era cuando realmente jugaban como equipo a cada rato. Así es, realmente doloroso esa iniciación, terminan ganando bastante oro, y es que ese Halber por parte de Bam también le dolió bastante a la Dwaro Ranger, ¿no? Realmente la rato se quedó un par de segundos sin poder generar daño, y que ahorita es el mayor daño que tiene Skate, ¿no? Pero bueno, de igual manera no se queda pasivo, ¿no? El equipo de Skate empieza a conseguir un poco de información, tienen que de guardiar en este momento, porque esas guardias le están doliendo muchísimo, porque si te fijas casi todas las peleas están suscitando en la parte de abajo, y han sido favorables para el Elite Gold, tienen que empezar ahí a de guardiar, de igual manera empiezan a puxar, la Tier 1 en la parte de abajo, muy cómoda se le lleva a Analog, conseguir el siguiente, ah, todavía no tiene DKB, de hecho tiene nada de conseguir su DKB en este momento, Analog, listo, ¿no? Trata de defender mano en la parte de abajo, cuidado, se posiciona. Skate, intento de buscar a alguien mal parado, también ahí falta un DKB en Vayne, ¿no? Porque se le están cancelando bastante, su Fiends Grif, realmente no puede hacer mucho, o quizá guardándolo hasta el final, ¿no? Uy, perfecto, ya los habían visto en ese smoke con el War, que acaba de poner el Vayne, y ahora buscamos pelea rápidamente, y esto es una muy buena para Skate, y mira cómo explotan, sin embargo, Tusk a punto de caer, y no, imposible, y WoW intentó el milagro, pero a pesar del kill que consigue, son 84, 82 segundos sin el Lifestealer, y nos vamos por más, ojo, rápidamente, strike encima de Mazoku, un par de golpes más, a punto de caer, el último race, a ver el de honor, no se lo termina dando, sin embargo, se termina llevando el kill, y ahora Forte Strike también, Loving Blue con un triple kill, se lleva el 10 de smash, y esto Axel, a pesar de la buenísima pelea que había sacado Elite Wolves, pareciera que se encamina a hacer un, doble G, directo, esa es la parte de medio, los chicos de Skate, complicada la situación, no, van a posicionar la parte de en medio en este momento, no hay boybacks por los seres muertos en este momento, únicamente van, aquí puede defender, pero a lo mejor no tan cómodo, porque van a tumbar demasiado rápido, ve la velocidad con la que está cayendo esa Tier 3, wow, y listo, la Rax también de manera inmediata, es por eso lo que se dice en el draft, no, no, no puedes, no puedes dejar de defender, porque te va a pasar esto, a ganar, a terminar en este momento, si va a ganar, viene la fortificación de manera inmediata, la parte de Elite Wolves, trata, trata de posicionarse ahí, van generando bastante daño, pero no es suficiente, cuidado, si se van a poder terminar en este momento, ya está la BKB listas, prende el analog, prende el BKB, empieza a trabajar, no hay requino solo, está silenciado, van, no hay forma, desarman, pero no es suficiente, y van, no tienen en este momento, voy bajé, por lo tanto, la partida, se va a ir para el equipo de Skate, dejando 1-0 al marcador, en este momento, muy bien jugado por parte de Elite Wolves, pero aún mejor jugado por parte de Skate, estrategia peligrosa, que le termina saliendo bastante bien, y ese timing de la BKB, que llega justo a tiempo, en este Shadowfin, en analog, pues le da la última pelea,